Soy la licenciada Ana Cecilia Pereira Tupac-Yupanqui, especialista de la Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades del Instituto Nacional de Defensa Civil. En esta tarde vamos a hablar justamente de un tema importante que es la instalación de albergues en emergencia, en la cual nos va a permitir a nosotros trabajar todo el tema de cómo es que se instala un albergue en una emergencia o una vez ocurrido un desastre o una emergencia. Para ello nosotros tenemos una competencia de elección que es más que todo que ustedes puedan adquirir las bases teóricas de estos alojamientos, vinculándolos con los estándares mínimos que se tiene a nivel internacional y como país que debe poseer los albergues temporales. Entonces, como les venía diciendo, ante una emergencia o desastre. Vamos a pasar entonces al tema que nos permite entonces visualizar diversos contextos en estas figuras que son representativas, en la cual nos dice qué debemos garantizar después de una emergencia o desastre. Una vez ocurrido una emergencia o desastre, la población que se encuentra damnificada o afectada, cómo es que nosotros debemos garantizar su protección de ella. En la que es de los recursos principales que nosotros debemos ir protegiéndolos tanto en su bienestar primario, cómo es el alojamiento, cómo es la vestimenta, cómo es el de darle un techo a esta población. Entonces, vamos a hablar un poquito qué es un alojamiento a nivel de un tema marco internacional que nos habla del proyecto Esfera, qué es un alojamiento, nos dice entonces, este alojamiento que permite que es la acogida, el asilo, el amparo que se le puede dar también a las personas que son damnificadas, a las personas que han perdido todo, que han perdido su casa, que han perdido su trabajo, han perdido sus bienes, todo el patrimonio, que han perdido sus familias, muchos de ellos, igualmente a una persona que parcialmente lo ha perdido como puede ser una persona afectada. Entonces, este alojamiento también puede ser un refugio, un campamento, y nosotros en el tema del marco nacional lo hablamos más como un albergue. ¿Qué va a permitir este alojamiento o este albergue que nosotros como marco nacional lo vemos? Que es garantizar la seguridad del personal, la seguridad de la persona damnificada o afectada en esta condición que se encuentra, contra la protección del cambio climático y las condiciones adversas en las cuales puede encontrarse. También va a permitir fomentar la resistencia entre los problemas de salud, puede enfrentarse a una enfermedad respiratoria, a enfermedades de diarreas, en las cuales se puedan verse encontradas por la falta de higiene, por la falta de salud. Igualmente, el alojamiento va a permitir garantizar que la familia se encuentre unida, que la familia se encuentre como un hogar y que sobre todo viva con dignidad. El alojamiento también permite a la población afectada o damnificada ir recuperándose progresivamente hasta alcanzar su normalización de sus medios de vida. Entonces, para hablar ya al tema nacional para nosotros, dentro de las definiciones que encontramos, decimos entonces ¿qué es un albergue temporal? Como su propio nombre lo dice, es temporal, no es un albergue en el cual sea definitivo, ni tampoco es un asentamiento. Entonces, hay que entender lo que es un albergue temporal, que es un espacio físico de ubicación transitoria para dar protección a las personas damnificadas o afectadas que han sido desplazadas que han sido desplazadas ante una emergencia, ¿no? Y por lo cual, le brindamos esta protección para ir minimizando los riesgos que pueda ir sufriendo. Entonces, dentro de los albergues temporales debemos ofrecer al damnificado una atención completa. Los albergues temporales son para las personas damnificadas, aquellas personas que ya lo habíamos dicho que lo han perdido todo. No es para un afectado, es para un damnificado que no tiene casa y es un lugar, un espacio para poder brindarle la protección que necesita. Entonces, este albergue temporal debe ofrecer alojamiento, o sea, debe ofrecer no solamente alojamiento y protección, sino también debe ofrecer vestimenta, vestuario, debe ofrecer salud, ¿no? Seguridad, espacios de alimentación, espacios de recreación y esparcimiento para que las personas puedan estar atendidas de forma integral en parte de la salud mental y también la higiene y el saneamiento que debe haber, ¿no? Con el manejo de letrinas que seguro que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuál es la importancia de un albergue temporal? ¿Por qué nosotros, después de una emergencia o desastre, ¿por qué hacemos que el damnificado ingrese a un albergue temporal? Primero, porque le permite tener nuevamente a su familia junta, como un hogar en una carpa, brindarle las comodidades y hacer de que se encuentre con su familia, con sus seres queridos, con sus seres amados, ¿no? Dentro de esta carpa y es brindarle un hogar. Aparte de ello, le permite brindarle una privacidad que él pueda tener, que él pueda recuperar su privacidad que él lo ha tenido, por eso es que la carpa es para la familia solamente, ¿no? Y muchas veces para que ellos puedan continuar con su forma de convivencia, con la parte de su propia cultura, su idiosincrasia, que le permita tener esa privacidad. Sobre todo, también, este albergue le va a permitir vivir con dignidad, dignidad humana, ¿no? En la cual no está expuesto, no se siente vulnerable ante sus derechos que han sido lesionados en cierta manera, sino que le va a permitir mantener ese espacio seguro, ese espacio en la cual él sienta que es parte suyo, ¿no? Por eso es que decimos que también tiene que tener una cierta protección de algunas implicancias que recurre como parte de su propia privacidad, que le permite como familia, como organizarse nuevamente, ¿no? Este albergue temporal también le va a permitir esa seguridad personal que requiere que sea visto dañada emocional y afectada emocionalmente, ¿no? Una vida familiar y comunitaria, poder compartir de repente también con algunos vecinos, poder compartir con otras personas que le permita tener, que permitan compartir la misma cultura, la misma idiosincrasia, ¿no? En la cual se han visto rodeados. También un albergue temporal es importante porque en ello existe la resistencia a enfermedades, ¿no? Porque se les brinda toda la seguridad en temas de salud, se revisa la persona, igualmente se les da ciertas condiciones que le permitan también ir revisando con sus hijos el tema de salud, no solamente su salud física sino su salud mental, ¿no? Y también le permite este albergue temporal buscar un espacio para recuperarse, un espacio donde él sea útil de repente encargado de alguna comisión o de repente a través de algún programa que le permita nuevamente insertarse a su normalidad de vida, ¿no? De repente en temas productivos, ¿no? Que le vaya a permitir a las mujeres ir adecuándose con temas de cocina, temas igualmente de lo que es tejido a palos, ¿no? Entonces, eso es lo que le va a permitir al final ir recuperándose a través de esas terapias, como se dice, de actividades en la cual va a poder integrarse nuevamente. ¿Cuál es el vínculo de un albergue temporal, no? Entonces, ¿qué permite este albergue temporal como parte de un vínculo? Cuatro cosas importantes. El tema es el de la salud que para nosotros es primordial, ¿no? En que permite garantizar mejor su salud física y mental de la población que se encuentra albergada en este albergue, ¿no? También brindarle espacios para desarrollar sus medios de vida que le permita también un espacio estar seguro y protegido en la que puede incentivar, ¿no? La creación de actividades económicas al hogar, como le dije, desarrollar ciertas actividades productivas que le va a permitir, hay programas en la cual va a involucrarse que los sectores que son el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, ¿no? Que les va a permitir en cierta manera ONGs que también se van a ver involucradas en permitirles desarrollar ciertos medios de vida, ciertas capacidades para que nuevamente pueda volver a empezar con su dinámica laboral, con su dinámica de vida que tiene el individuo que ha perdido todo, ¿no? Igualmente en este vínculo de albergue nos permite tener la parte de agua y saneamiento que es parte primordial de la salud y de la protección que se deba tener porque es la clave de la supervivencia, de la dignidad, ¿no? de mantener una buena salud en las personas. El tema en el cual también el último tema es la protección, ¿no? Que es el acceso a personas vulnerables, ¿no? Es darle un alojamiento seguro, es brindarle la seguridad que él requiere y en el cual se ha visto afectada. Entonces, ¿qué debemos considerar nosotros antes de instalar un albergue y qué es, cuáles los aspectos más convenientes que permitan realizar y reconocer a la zona afectada y determinar estos ciertos factores? Entonces, ¿cuáles son los factores principales que debemos tener en un albergue? Primero, es el factor físico. Nosotros, para poder ubicar o instalar un albergue debemos ver la zona, si la zona es conveniente para poder instalar un albergue, si se encuentra plano, en qué lugares que nosotros vamos a instalar el albergue, ¿no? Si de repente está cerca de una quebrada, no la podemos colocar, si de repente está cerca del río, en una zona indundable, no podemos colocar un albergue. Entonces, tiene que ser un lugar, un espacio, un lugar físico seguro con cierta expansión física que le permita poder desarrollar ciertas áreas donde va a haberse involucrado porque necesitamos instalar áreas áreas de cocina, áreas de alojamiento, áreas de recreación. Entonces, el albergue tiene que tener un espacio físico bastante amplio y muchas veces de preferencia que sea plano. Otro factor en la cual, cuando nosotros vamos a instalar un albergue, debemos poder prestar atención y es el factor humano. es importante conocer la cultura, la idiosincrasia de la persona. Igualmente, nosotros no podemos mezclar las culturas porque si no generamos caos, generamos conflictos y no se trata justamente de generar estas condiciones, sino de que puedan vivir en armonía, que puedan compartir dentro de un albergue diversas actividades y diversas tareas en beneficio propio de cada uno de ellos y el de su familia. Entonces, el factor humano es importante poder conocer en qué situación él se encuentra. Igualmente, hay que nosotros para poder instalar un albergue también tenemos que ver qué factores, qué le vamos a entregar, qué tipo de material le vamos a entregar. Si vamos a entregar una carpa, si vamos a entregar una casa prefabricada, qué es lo que vamos a entregar. Si yo en una zona en la cual, en la zona norte del Perú, no le podemos entregar carpa por el calor que surge, en las temporadas también, entonces la lona hace que caliente y eso perjudica o lesiona muchas veces a la persona damnificada que está acogiéndose en esa carpa. Entonces, para ellos tenemos que utilizar otro tipo de material que es conveniente. De repente, muchas veces es importante para la parte de la sierra, entonces hay que ver hasta el clima para poder utilizar qué tipo de materiales yo es que voy a utilizar y qué tipo de carpas requiero para poder instalar este albergue. Y otro tema es la parte política. Es muy importante la parte política aquí porque cuando nosotros instalamos un albergue es importante que los gobiernos locales las autoridades no tengan camisetas como se dice no tengan partido sino el único partido es velar por la salud de la población. Eso es lo que buscamos nosotros que nuestra primera prioridad es salvar vidas y salvar vidas no conoce de color político solamente de salvar vidas y darle toda la accesibilidad para poder hacer un asentamiento que no solamente que el albergue solamente sea temporal y no sea un albergue definitivo como muchas veces hemos venido ocurriendo o como lo que nosotros hemos podido presenciar. ¿Cuáles son las formas de albergue temporal? ¿Cuáles son estas las formas? Entonces pueden haber dos tipos de formas. Primero que son de las familias de acogida cuando se trata de una magnitud pequeña de una emergencia pequeña ¿no? Entonces la persona que ha perdido todo puede tener algún familiar y esta persona puede ir esta persona damnificada puede ir a involucrarse a su familia ¿no? Puede integrarse con de repente con sus tíos con sus primos ¿no? Con otras familias en la cual puedan ser albergadas de repente con sus hermanos ¿no? Que en la cual de repente estén separados y ya cada uno con sus familias y ellas puedan acogerlos ¿no? Entonces las ventajas que son es primero darle una solución más inmediata ¿no? ante una emergencia ¿no? Es mejorar de repente el apoyo y las redes existentes que se tienen con la familia ¿no? Porque ya entran en confianza es darle y mantener una familia más unida un entorno más estable porque son personas que se conocen que tienen la misma idiosincrasia que tienen la misma cultura casi los mismos valores entonces por ello es que muchas veces se opta por utilizar familias acogidas pero cuando la emergencia o el desastre ¿no? es de mayor magnitud entonces si requerimos y utilizamos esos albergues colectivos esos albergues temporales que nos permite darle oportunidad de autosuficiencia y también a la persona y poder desarrollarse en sus medios de vida permite integrar a la población acogida ¿no? a toda una población a una cantidad de población a través de un albergue temporal entonces pero también va a tener sus desventajas ¿no? porque muchas veces las personas que son albergadas en estos grandes albergues colectivos no son necesariamente las personas que viven en tu zona en tu barrio o son personas conocidas por ti sino son personas que vienen de distintos lugares y que han sido albergadas porque justamente están en la misma condición que tú ¿no? entonces lo que buscamos es en cierta manera darle un filtro para no poder generar mayor desventaja de conflictos ¿no? sino que puedan vivir de forma armoniosa para en beneficio de la comunidad damnificada que se encuentra albergada dentro de los albergues temporales también existen no solamente formas sino tipos de albergues temporales ¿no? entonces ahí tenemos dos tipos de albergue la primera es un albergue que se realiza en campo abierto en lugares públicos ¿no? son prácticamente como tiendas de campaña que se utilizan en terrenos abiertos o terrenos municipales o en canchas deportivas o en estadios deportivos en parques en plazas ¿no? que utilizamos estos espacios abiertos justamente para hacerlos albergues para poder albergar a la comunidad damnificada que va a permitir también involucrar otras áreas en la cual va a desarrollarse la persona pero también tenemos otro albergue que se utilizan en edificaciones ¿no? muchas veces puede funcionar en esas casas comunales puede funcionar en iglesias o polideportivos ¿no? en espacios netamente públicos que permitan ¿no? poder albergar a la población a vivir ahí por un determinado tiempo también ¿no? utilizamos las escuelas pero como una parte como algo último que nosotros quisiéramos utilizar ¿no? primero hay que agotar todas las posibilidades antes de poder utilizar las escuelas porque las escuelas hay un derecho importante que es el derecho a la educación es un lugar donde privilegia a los niños a la familia también a poder desarrollarse y a poder tener una ese involucramiento de actividades ¿no? nuevamente de poder regresar a su a su entorno de vida a través de actividades lúdicas que permitan la atención de soporte socioemocional de una atención de salud mental ¿no? y entonces las escuelas se convierten en esas casas que van a involucrar muchas veces a reactivar a la población a sentirse bien para poder después desarrollarse entonces los albergues temporales como les decía deben contar con áreas de estándar mínimo ¿no? que son prácticamente los espacios de alojamiento los puestos de salud el área de cocina el área de recreación el área de administración que es la parte de seguridad donde ahí se ve quién es la población que está afectada cuántos han sido cuántas personas damnificadas están viviendo en estos albergues el nombre de las familias ¿no? y de cuánto compone cada familia entonces también igualmente tiene que haber un espacio también ahí de cuidado animal porque muchas personas ahora ya tienen mascotas entonces en estas áreas también es importante involucrar a las mascotas ¿no? tener un espacio apropiado para ellas un espacio donde permita también desplazarse a la población entonces debe contar con un con un espacio bastante amplio para poder hacer este albergue temporal abierto y hay ciertas normas mínimas para instalar un albergue tenemos una tabla donde indica el tipo de instalación el indicador es de espera que debe tener y las representaciones en caso de ir para poder instalar este albergue como la superficie del terreno el área de vivienda o el uso del agua ¿no? que tenemos entonces estas normas mínimas que cierta manera permiten a través de una tabla poder guiarnos cómo es que vamos a instalar qué requerimos cuáles son esos requisitos indispensables para poder instalar un albergue y entonces cuando hacemos un albergue de campo abierto este es el croquis que mayormente manejamos un sector que en el cual involucra el sector residencial que es el sector donde el cual descansa las familias ¿no? igualmente tenemos un lugar donde nos permite el almacén donde está integrado todos los alimentos lo que también necesitamos como por ejemplo herramientas ¿no? también se colocan los grupos electrógenos para poder brindar luz tenemos la cocina comunal tenemos los lavaderos comunales y las letrinas que deben ir en un lugar donde este no se haga contraviento porque al final eso va a repercutir ¿no? por los olores que pueda emanar entonces siempre se busca que sea un lugar en la cual permita que que si bien es cierto despejarse pero también que esté alejado del sector residencial donde descansa la población entonces cuando se hace un albergue una distribución se busca primero organizar a las familias después se busca cuando se han quedado los 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 niños solos abandonados que no cuentan con familia ellos también están albergados en un cierto lugar distribuidos por por sexo ¿no? en la cual están separados por hombre o mujeres igualmente encontramos a personas adultos mayores igualmente de la misma manera distribuidos ¿no? personas que se han quedado solas entonces vamos a ir clasificándolas y vamos a ir instalándolas en estos albergues temporales ¿cómo organizar un albergue temporal? o sea dentro de la organización propia que debe tener un albergue temporal que ya lo hemos visto a través de un croquis la población también se organiza la población damnificada que está en el albergue también se organiza ¿no? porque es parte de ¿no? siempre tiene que comprometerse con este albergue y entonces dentro de la estructura buscamos establecer que que tengan una representación y para ello se denomina un coordinador general un coordinador general que va a guiar toda la comisión que va a ser el representante el transmisor el que va a ser el portavoz en cierta manera ¿no? de la población que se encuentra ahí porque es el enlace entre la autoridad y la población entonces este coordinador general va a apoyar mucho ¿no? con el tema del albergue temporal en toda la coordinación en la seguridad en la alimentación en la salud en darle mejores atenciones en brindarle mejores calidad de vida en el espacio que se encuentren entonces este coordinador general no lo va a ser solo también va acompañado de una comisión de seguridad esta comisión de seguridad que son algunos pobladores en la cual que tienen están ahí en los albergues ¿no? se encargan de la vigilancia de rondar justamente en estos espacios para que no entre ninguna persona que no pertenece al albergue ¿no? entonces porque ellos se conocen entre sí de pasar el padrón de comenzar a ver la asistencia ¿no? en la mañana en la tarde si recibió justamente si llegaron algún familiar a verlo ¿no? entonces para eso es la comisión de seguridad también tenemos la comisión de alimentación que se encarga más que todo de la olla común del manejar también el tema de los alimentos ¿no? cuando traen los alimentos y tienen que ser almacenados para poder utilizarlos de los utensilios que se le entrega para que puedan manejar a través de una ayuda común de la organización de las mujeres ¿no? en el tema del trabajo de lo que es toda la alimentación y tenemos la comisión de salud que es la que se encarga de apoyar en cierta manera al sector salud ¿no? con espacios justamente de repente de registro de poder involucrarse porque es bueno a veces poder trabajar de par a par con que cuentan con la que se puedan encontrar personas de repente que tengan otro lenguaje ¿no? otro idioma en el cual muchas pueden hablar quechua shaninka ¿no? entonces y permite como una conexión también entonces por ello es importante también tener una comisión de salud ¿no? y nosotros tenemos ciertas algunas consideraciones generales en los albergues temporales como le decía mucho es el tema del alojamiento los grupos familiares que siempre van la separación de niños huérfanos o niños separados por sus padres eso se separa por sexo ancianos personas solas personas de apoyo y con ayuda ¿no? entonces a todos ellos dentro del alojamiento residencial se les separa por sexo ¿no? entonces eso es lo que nosotros tenemos ciertas consideraciones que vamos a ir tomando para poder instalar un albergue igual en estos albergues temporales se les entrega ciertos recursos que se les entrega a la población damnificada como son la implementación para esta implementación como camas colchones frazadas carpas el tema de alumbrado se les entrega igualmente utensilios homenajes alimentación artículos de aseo personal para cada persona damnificada ¿no? los artículos de limpieza que es para la comunidad ¿no? y artículos sanitarios que también se les entrega a cada persona entonces eso es importante si tenemos personas recién nacidos también se les entrega aquí de párvulos ¿no? en la cual de repente con apoyo de alguna ONG ¿no? entonces estos materiales mínimos o equipamientos básicos o artículos básicos que le podemos dar a la población que se encuentra damnificada y también tenemos pues las áreas ya como habíamos hablado áreas de cocina que es lo que debe tener nosotros que en el INDESI en el Instituto Nacional de Defensa Civil que es el INDESI tenemos una relación de que le entregamos que bienes de ayuda le entregamos ¿no? entonces ahí entregamos cocina soya cucharón todo lo que necesiten para poder ampliar o armar su área de cocina y puedan brindar ese acceso a la población que se encuentra justamente en el albergue ¿no? igualmente proporcionamos ciertos lavaderos proporcionamos reservorios flexibles bidones con tapa baldes que permitan mantener tener un agua limpia ¿no? alejada de los justamente que puedan entrar insectos o rodeado de plagas ¿no? entonces que le permita justamente poder mantener y mantener una higiene en esta población igual tenemos cierto el manejo de las excretas ¿no? tenemos indicaciones que nosotros podemos hacer ¿no? como el manejo de las excretas el manejo de residuos sólidos como es que nosotros vamos a trabajar en un albergue para mantener el tema de salud ¿no? con la población la eliminación de la basura que es importante trabajar de forma articulada como les decía con los gobiernos locales que ellos es dentro de las emergencias de parte de su competencia dependiendo a los niveles de emergencia ¿no? en un nivel uno la competencia lo tiene el gobierno local ¿no? en un nivel dos el gobierno provincial en un nivel tres el gobierno regional ¿no? entonces pero eso va a depender de la emergencia y cada gobierno local se encarga justamente de su jurisdicción ¿no? por siendo autónomo también vamos a tener el área de recreación ¿no? entonces que esto permite muchas veces incentivar el bienestar y la seguridad de las personas que se encuentran damnificadas y sobre todo de los niños ¿no? de los adultos mayores de los niños que muchas veces ellos son los que más sienten cuando ocurre este tipo de eventos ¿no? entonces igualmente nosotros para un albergue debemos considerar el transporte y las comunicaciones ¿no? en qué manera vamos a transportarnos qué requerimos cuáles son las comunicaciones de repente necesitamos comunicarnos con algún familiar ¿no? necesitamos comunicarnos con con nuestra con todas nuestras familias ¿no? entonces para mantenernos siempre comunicados y no solamente sentirnos atrapados dentro del albergue ¿no? sino saber conocer un poco qué es lo que está sucediendo también y otro aspecto importante es que no debemos olvidar dentro del albergue que es respetar sus símbolos religiosos sus creencias religiosas ¿no? hay que respetar esa la particularidad que va a tener cada cada participante del albergue ¿no? dependiendo a su a su creencia a su religión a su opción sexual ¿no? entonces nosotros no podemos ser esas personas que vayamos a marginar si no tenemos que ser de apertura en este albergue temporal y hay que respetar también otro tema importante es el tema de dar ya la parte de funerales ¿cómo es su entierro? ¿de qué manera lo entierran? ¿de qué manera lo velan a la persona? ¿no? si de repente esas costumbres que necesita para poder despedirse de una persona que ha fallecido ¿no? entonces hay que respetar justamente todo ello por eso decíamos que es importante conocer la cultura y la idiosincrasia de la población ¿qué población es la que estamos albergando? ¿no? entonces cuando nosotros tenemos todas estas consideraciones generales no va a permitir adecuarnos y tener claro cómo es que nosotros vamos a instalar un albergue y cuáles son esas consideraciones que debemos tener para poder seleccionar a una persona a un albergue primeramente tiene que pasar por una un instrumento que nosotros lo llamamos evaluación de daños y análisis de necesidades tenemos que verificar si verdaderamente esa persona ha perdido todo ha perdido su casa si ya no tiene un lugar donde vivir entonces esa persona que se encuentra en condición de damnificado recién estará ubicada en un albergue si esa persona de acuerdo a la evaluación de daños y análisis de necesidades esa persona no ha perdido su propiedad y solamente de repente alguna parte estará en una condición afectada pero en una condición afectada esa población esa persona no podrá ingresar a un albergue porque va a poder entrar a su casa porque la infraestructura no ha sido dañada bien puede volver a recuperarse puede estar ahí tiene ciertas condiciones que le van a permitir nuevamente ir reincorporándose a su vida mientras que la persona damnificada no tiene nada ha perdido todo ¿no? como se dice el lugar donde vivir ha perdido ropas ha perdido su patrimonio ¿no? entonces esa persona si requiere de un alojamiento que es un albergue temporal muy bien bien señores entonces esta parte espero que les haya quedado bien claro lo que es la instalación de albergues temporales y vamos a pasar a otro tema que también es importante y fundamental que es la gestión de almacenes la gestión de almacenes que nos va a permitir en cierta manera cómo es que nosotros debemos tener nuestros almacenes y cómo el INDECI tiene los almacenes y cómo ha venido ¿no? durante todo este tiempo manejando los almacenes nosotros en el Perú tenemos prácticamente contamos con 19 almacenes a nivel nacional tenemos 3 a nivel de Lima en la cual vamos a entrar a hablar un poquito de la gestión por almacenes entonces dentro de la competencia de la elección ¿no? es comprender los procesos de implementación y ejecución ¿no? de la gestión de almacenes ante una emergencia o desastre cómo es que se actúa cómo es que nosotros vamos a poder primero tener esa implementación esa ejecución para poder atender una emergencia o desastre y empezamos ¿qué es la gestión de almacenes? con esa pregunta ¿no? entonces decimos que es un proceso en la cual se planifica se organiza y se organiza y se planifica los suministros o los servicios de manera adecuada para luego ser utilizados en un lugar ante una emergencia o desastre ¿no? ¿dónde es que voy a ubicar y me hago esa pregunta ¿dónde es que se deba ubicar un almacén? ¿no? ¿cuál es el tiempo preciso y estipulado? o sea ¿cuánto tiempo debe permanecer un almacén? ¿cuánta es la cantidad necesaria que yo debo entregar a la población damnificada y cuánto es lo que pueda tener yo dentro de un almacén? ¿cuál es la calidad y las especificaciones técnicas apropiadas para poder yo tener justamente este almacén en forma ordenada clasificada ¿no? y al final ¿cuánto va a ser al final el precio? ese precio razonable que va a permitir por cuánto tiempo estar ese almacén entonces vamos a ver esta gestión de almacenes ¿no? dentro de una mirada ¿cómo es que nosotros vamos a ir brindando esos servicios y cómo funciona principalmente? ¿no? entonces los almacenes se brindan ciertos servicios principales primero que buscamos que sean estandarizados la mayoría de los almacenes tienen que ser estandarizados para lo que es el indés y porque nosotros entregamos no solamente productos que son de alimentos sino también entregamos herramientas también entregamos equipos y entonces permite que nosotros tenemos que lo que entregamos a la población y tenemos que estar estandarizados en todos nuestros almacenes para poder brindar tenemos que hacer esa preparación ¿no? de comprar los productos a tiempo de tenerlos ahí nosotros en este almacén para después tener ese contar con ese stock que permita ser de contingencia ante una emergencia o desastre cuando ocurre una emergencia de nivel 5 entonces nosotros podemos aperturar nuestros almacenes a nivel del indés y podemos garantizar a la población darle lo que ellos necesitan hacemos siempre en los almacenes un mapeo logístico que es lo que contamos también tenemos ciertos seguros que nos van a permitir y tenemos la formación y desarrollo que también dentro de lo que permite cómo es que nosotros debemos estar capacitando a nuestra población que trabaja y opere en los almacenes para que no sufran ningún tipo de accidente y hacemos al final un seguimiento y un informe de cómo es que se está trabajando en los almacenes y cómo es que los productos también se encuentran vigentes y que lo vamos a ir viendo más adelante entonces surge la pregunta ¿cuáles son las condiciones generales que deben cumplir los almacenes? y hay cinco condiciones especiales que deban cumplir estos almacenes la primera es la ubicación todo almacén debe ser accesible o sea un lugar accesible un lugar donde puedan llegar de fácil acceso donde pueda llegar la población donde puedan llegar autos donde pueda llegar un lugar plano donde puedan justamente poder llevar productos y retirar productos de forma fácil igualmente los almacenes tienen que tener servicios básicos que permitan ciertos servicios básicos justamente para la población que opera al trabajador que está ahí al personal que trabaja que le permita contar con servicios básicos apropiados también dentro de un almacén que no esté ubicado en zonas inundables entonces es importante donde es que yo voy a ubicar mi almacén no puede estar en una zona en la cual sea una quebrada en un lugar en la cual sea cerca de un río o en un lugar arenoso de solamente no entonces que es lo que me permite a mí tener una ubicación adecuada entonces yo tengo que buscar donde es que yo voy a instalar mi almacén que me permita garantizar toda la seguridad que yo pueda de infraestructura que yo pueda para poder establecer mi almacén que esté lejos de la contaminación que no me permita a mí de repente por ahí desechan la basura o de repente ciertos residuos de concreto entonces nosotros tenemos nuestro almacén que mantenerlo en un lugar limpio para evitar epidemias para evitar plagas otra de las condiciones que debe cumplir es el área el área debe estar el área de un almacén debe limpiarse debe ser limpia debe fumigarse la limpieza por ejemplo de los pisos debe ser diario de las paredes las paredes semanalmente buscamos igual toda la limpieza enlozetada debe estar las ventanas todo de forma semanal los techos de forma mensual entonces la limpieza tiene que ser constante cuando hablamos por ejemplo de almacenar alimentos igual con otros productos también en esta área también me permite despachar no tengo notas de despacho voy a utilizar ciertas notas que me van a permitir a mí justamente almacenar a través de un software voy a ir implementando no como que las entradas las salidas de productos que van que van a no sé como un como un cardex igualmente reseccionar los productos y eso para poder reseccionar si que que tengo yo no notas de guía no qué es lo que tengo entonces eso me va a permitir a mí saber cuánto es el producto en peso en qué condiciones viene no cuánto cuando es la fecha de vencimiento entonces tengo que revisar todo lo que tiene el producto justamente para poder almacenar igualmente que el área sea de fácil circulación no circulación para los equipos que igualmente están en la en el almacén no que nos permite descargar y cargar la mercadería al personal que que permita la buena circulación al aire también no en cierta manera que les permita también poder no sea un espacio cerrado donde donde huela guardado sino un espacio ventilado un espacio abierto no entonces eso es lo que buscamos dentro del área entonces vamos a pasar a la tercera condición que es la parte de la estructura y le hablaba de la ventilación que es importante entonces cuando hablamos nosotros de productos tiene que estar tiene que tener buena ventilación una buena iluminación también no que sea resistente y de fácil limpieza tanto pisos y paredes que sean lisos que sean de fácil limpieza para que no evitar el tema de la contaminación de lo que es plagas o insectos que puedan venir o que se dé hongos entonces lo que buscamos es poder cuidar los alimentos que estén almacenados o productos que no son perecibles igualmente que puedan estar almacenados y el tema de la seguridad en los almacenes tenemos que nosotros estar protegidos contra robos incendios para eso vamos a contar con equipos que vienen a ser extintores vamos a poder utilizar igualmente que permita rociar en cierta manera cuando ocurriera un incendio plagas situaciones atmosféricas que al final en ciertas condiciones que el producto va a necesitar entonces nosotros tenemos que brindarle toda la seguridad que permita cumplir con esas condiciones generales que debe contener un almacén entonces igualmente en el uso de estos almacenes debe ser si nosotros hablamos debe ser un almacén exclusivo netamente para alimento un área exclusiva para alimentos y otra área para otros materiales como lo que son herramientas como son carretillas como son este pala como son picos combas o de repente estamos hablando de colchones de frazadas entonces otro material que es diferente al tema de alimentos entonces debemos separar esas áreas justamente que permitan de uso exclusivo para cada cosa de una distribución diferente y con ciertas condiciones también diferentes una de la otra y entonces cuando hablamos del almacén decimos cuáles son los equipos mínimos que se debe contener en un almacén y hablamos de estos equipos de las parihuelas las parihuelas son el soporte que hace la diferencia que el producto no pise el suelo no llegue al suelo entonces las parihuelas son justamente esas están de madera que va encima del producto y va a separar del suelo más o menos tiene un aproximado de 0.15 centímetros de alto para que se para justamente entre el suelo y el producto debemos mantener en otro equipo mínimo son los los instintores que permiten extinguir los incendios las pequeñas llamas de fácil manipulación no en el cual va a permitir tener un almacén igual también tenemos otro equipo mínimo que son las cocedoras de saco muchas veces los sacos por la misma forma en que se cargan los sacos se manipulan los sacos a veces se abren ciertas costuras entonces debemos nosotros cerrar o sellar en cierta manera estos productos si se tratan de alimentos con mayor razón para que no puedan entrar ningún ninguna plaga no y tampoco pueda estar expuesto a al polvo no cuando cuando se hacen las limpiezas o de repente cuando se entra con otros equipos no entonces por eso es importante tener una cocedora de sacos tener también que este útiles de limpieza como parte de los equipos requisitos o materiales mínimos que debe tener un almacén no debe contar con una balanza porque es importante saber el peso con que entra y con el que sale no si yo tengo que entregar un bien de ayuda por un peso determinado ese peso determinado igualmente tiene que llegar al lugar de destino con la misma cantidad de peso no si no no te va no podrían firmar ni siquiera una nota de guía de entrada de ese producto debe contar con tableros de identificación no que permita llevar un registro adecuado ordenado justamente de los productos que ingresan y salen igualmente una carretilla hidráulica que permita trasladar el producto o llevarlo al almacén ubicarlo de cierta de cierta manera que permita ser más adecuado para el personal que opera o que trabaja dentro de un almacén entonces estos son los equipos mínimos con que se puede contar ya en un almacén determinado pero también hay otros equipos de mayor facilidad que también nos puedan nos puedan apoyar entonces sin embargo con estos equipos mínimos se podría ya empezar a contar en un almacén también importante saber o conocer la manipulación física dentro de un almacén tenemos que tener ciertos cuidados al momento de trasladar los productos no podemos tirar los productos o lanzar los productos ¿no? sino hay que tratarlos con cuidado cuando se trata porque se pueden abrir porque pueden romperse dentro de lo que están ¿no? o puede caer al suelo o de repente la propia presión en que se traslada puede afectar al producto ¿ok? entonces hay que tener bastante cuidado con el traslado de los productos igualmente hay que evitar la exposición prolongada al sol ni a la lluvia o sea tienen que estar en un lugar cerrado en un lugar en el cual no le dé el sol de forma constante ni la lluvia sino alejado de ella ¿no? entonces por eso es que debes tener contar una infraestructura amplia una infraestructura ventilada debe tener ciertas condiciones para poder hacer un almacén ¿qué más nos dice? nos dice que debemos implementar planes de limpieza nosotros debemos organizarnos debemos planificar cómo es que va a ser la limpieza la desinfectación la fumigación cuando hay productos ¿no? entonces ¿qué es lo que debemos hacer? nuestra limpieza por ejemplo es diario de los pisos le decía la forma de las paredes ¿no? es semanal las ventanas también semanal y al final el techo es de forma mensual entonces es la limpieza el traslado o el cambio del producto igualmente para el tema de desinfectación la limpieza de los pisos o la fumigación cuando se realice igual la manipulación también de un entre un almacén es importante entonces también verificar el amarre de las pilas o sea significa entonces del producto la distancia el orden la rotación o la remoción que se tiene que hacer de los productos ¿no? los productos tienen que ir cambiándose si es que en un tiempo determinado hay que ir moviéndolos rotándolos para que pueda permanecerse el producto y saber en qué condiciones se encuentran ¿bien? entonces por eso es importante tener sellados los productos para poder justamente que no sean infectados ¿no? o puedan tener una mala manipulación ¿bien? entonces quería agradecerles por justamente tocar estos dos casos que es importante para nosotros que es la instalación de albergues y lo que corresponde a la gestión de almacenes muchísimas gracias y buenas tardes con todos Gracias por ver el video.